esto es algo fenomenal desde abajo ahí está el otro que lo espera el tercero cuidado muy buena cadena humana esto es un engrane para subir rápidamente un bote de cemento un bote y luego todo ahí va de nuevo miren nada más la rapidez ahí va de nuevo desde abajo ahí están tres botes son cuatro este ya lo conocemos es el maestro el maestro que siempre está a cargo de la obra estos son dos maestros encargados de todos los botes uno solo lleno ahí está el otro que lo espera el de arriba y los de la cumbre pero aquí está el arquitecto el arquitecto no se eslucia cuál es el mero arquitecto aquí estamos eso es todo con cuidado tiene que estar al tiro porque si no muy buena entrada es bueno para aventar y bueno para cachar miren sale mientras el otro avienta el otro lo sube está chingón es grandioso es admirable pero la máquina que no falta la máquina es la que avisa todo el ciclo si no fuera por la máquina si no fuera por la máquina que haría uno es la de 20 trabajadores esto miren nada más aquí está la maravilla ya hecha ya nada más para subirla volvemos se repite el ciclo ahí va fíjense cómo va sube uno sube dos sube tres vamos pero ya va el otro pero este es rápido ni siquiera lo alcancé a ver ahí va de nuevo es un ciclo rapidísimo vaya que buena organización sorprendente es como una máquina de hacer tortillas aquí está la masa ahí sube el primero a ver si no se me pierde ahí va el segundo ahí va el tercero pero acá ya viene la otra tortilla acá ya viene la otra y en lo que avienta este acá ya viene la otra pero él ya está llenando la otra y aquí ninguno se puede rajar a veces cae se cayó ninguno se puede rajar porque si alguien se raja se pierde la cadena hay que saberlo cachar esta es la máquina de hacer tortillas pero en lugar de tortillas va a sentir un gran colado fabuloso espectacular principalmente cuando uno no mete ni un dedo yo no estoy metiendo ni un dedo pero me va a tocar dentro de un mes me tengo que echar uno yo también como maestro espero dar el rendimiento por eso estoy viendo hay que aprender hay que saber observar perfectamente bien y hacer equipo saber hacer equipo es lo más importante sin un buen equipo nada sería nada resultaría ellos son un equipo ya se conocen mira que bien se apientan el bote wow impresionante es cierto y este proceso se repite hasta llegar a concluir esta obra que que vaya es bastante bella en verdad si está bien organizado claro la construcción es digna de tomarse en cuenta porque tiene gran belleza la belleza cuenta mucho creo que aquí el cemento no es bello pero ahí arriba se convierte en una belleza depende de donde se coloque ahí va otro o sea que todo en la vida es bello dependiendo de donde se vaya a poner misterioso pero cierto así es esto esta gran plasta de nada se convierte en una belleza estando arriba y acomodada con todos los engranes necesarios como se llama tu video entonces vemos que bueno los vamos a dejar los vamos a dejar trabajar porque los vamos a dejar trabajar porque mucho ayuda al que no estorbo yo estoy ahí bastante lejos no estoy impidiendo nada tal vez se pueden poner nerviosos pero su profesionalismo es tal que no los intimida una miserable cámara de televisión en este caso de youtube cuidado ahí viene que se cayó una si se cayó una en la torre una se abrió que pasó hay que saber reparar esos errores se está cayendo no están subiendo que pasó aguas esos son los errores que se pueden suceder se está cayendo ese pedazo de nieve seca o unicel bueno todo tiene reparación todo tiene reparación todo tiene reparación